Varias personas resultaron afectadas durante la celebración del carnaval de blancos y negros en Santander de Quilichao. Durante la fiesta, 40 personas fueron atendidas en el Hospital Francisco de Paula Santander por afectación en los ojos. Varios de los participantes señalaron que en el centro asistencial les dijeron que se trató de talco. Hasta el momento tenemos 40 lesionados por cuerpo extraño en ojos. Todos han sido por talco. No ha habido hasta ahora ninguno grave que se haya tenido que ser remitido a oftalmólogos. Solamente con el lavado ocular han mejorado.